¿Ya terminó de leer el mapa, Cele? Ya Bueno, aquí estamos con tía Doris ¿Dónde estamos ahorita, tía Doris? Pues estamos en la entrada del arco Donde, no sé qué hay O sea, provincia, estamos ya viendo Abre un poquito más fuerte, tía Doris Estamos aquí en la entrada del arco Y vamos a ver que Mira la palomita Yo pasé a ella aquí Chula Sí, este es un símbolo de aquí De Antiguo Guatemala Un símbolo de aquí de Antiguo Guatemala Que representa mucho Antigua Y vamos a ir a conocer más adentro Vamos a ir a caminar ahí Para que puedan ver acá Los amigos, la persona que dice Que les gusta conocer Lugares diferentes de Guatemala, tía Doris Para que lo vean ¿Ya visto? Hay muchos pintores ¿Qué tienen eso? Miren, amigo, él cómo pinta Qué bonito ¿Podemos ver? Vende cuadros Miren, qué manos tan finas Qué bonito Miren, ahí tiene pintado el arco A ver, quiero ver Méstremelo aquí, por favor ¿Acomodan los cuadros? 150 cada uno ¿Esos chiquitos que están ahí? Sí Todos son Sí, el mismo también Qué lindo Miren, sí, bien bonito Tienen diferentes Qué bonito Miren, qué manos tan chulas Miren Disculpe, usted me podría decir ¿Qué es lo que representa el arco Aquí en Antigua? El arco Lo que O sea, el origen que tuvo Cuando funcionó Era una pasarela que había Para pasar de este lado Del convento Para el otro lado Era un convento de monjas De claustro Era el convento de Santa Catalina Entonces las monjas Para no pasar la calle En forma visible Pasaban por adentro del arco O sea, que ese arco Por dentro Tiene un pasillo Así en la parte de arriba Exacto Ahí tiene un pasillo Sí O sea, encima Entre el arco Y el reloj Y ahí va adentro Como un túnel Ah, sí Es un pasillo Ahí pasaban las monjas Ah, para eso Lo construyeron Es, sí Es un buen motivo De la construcción 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 Pero es algo que Algo que representa mucho A Antigua Guatemala Porque si usted ve En la televisión Cuando uno ve un video Un documental Siempre pasa en esto El arco Así le llaman Sí, esta es La calle más famosa Por el arco ¿Cómo se llama esta calle? Esta es la Quinta Avenida Norte Quinta Avenida Norte Sí Pero más Le dicen calle del arco Calle del arco Sí Sí Porque ahorita Si usted pregunta Nada más Dónde queda el arco Todos le dicen Dónde queda Y ya conocen Ya el lugar Sí Es muy conocido Vamos a Comprar un cuadrito ¿Cuánto dice que vale? 150 150 vale Lo último 125 Lo último Ahí nos pueden ver Porque hay diferencias Hay cuatro vistas Del arco Como el volcán Este es el que está dibujando Ahorita No Ahí está Ahí está más abajo Ah sí Usted está dibujando Es una vista más cerca Este es el que estoy pintando Este va Miren Este es el más bonito Miren 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 Estos son Miren Aja Esos grandotes Son carísimos No Andan vendiendo Unos cuadros Grandes Bien Y cronómicos Pero el material Es el más Miren Ahora los cuadros Grandes Pero el buen material Son caros Si no El quechal También está bonito ¿De dónde viene usted? El quechal Este está bonito Ah sí ¿Ese? Unos pájaros El quechal Está lindo Si el quechal Está bonito Yo creo que me voy a llevar Este O cuál está más bonito Ahí O este Por las flores Miren No tiene alguna bolsita Ahorita lo voy a poner Cien Ahorita lo voy a poner Cámbro Ahorita lo voy a poner Ahorita nos va a dar una bolsita Una bolsita para cubrirlo Y ahí seguimos con el recorrido Y esta iglesia ¿Cuál es? Disculpe Es iglesia La Merced La Merced ¿El parque? ¿Dónde está? Para allá Verdad El parque central Tres cuadras Para allá Ahora este parque Es de la iglesia Y ahí dejan entrar Ahí adentro de la iglesia Ahí está abierto ¿Así? Incluso en el Incluso en el convento Se puede visitar También Es una ruina ¿Así? Sí Ahí también ¿Dónde está la entrada? A la par del atrio A un lado ¿Dónde es la entrada? ¿Aquí o allá? ¿De qué lado? Se tienen que meter aquí Pasen ese parquecito Y llegan al atrio Ahí a la par Ahí está Ah bueno Sí Vamos a ver entonces Ahí está Vale Gracias Gracias por la información Qué bonito Cómo Cuando existieron los españoles Aquí Cómo sería Cuando existían los carros Y creo que todos El único vehículo Que usaban Era la carreta Con el caballo En ese tiempo Ay no se puede No se puede Bueno así es como Andamos conociendo La calle del arco Le llaman acá Pero dice que es La quinta avenida Aquí en Antiguo Guatemala ¿Cómo le llaman a su piso? De día Miren la mesita Ve Ya están Dándole la fruta No pierden tiempo Que raro Que raro que se le haya antojado Frutas 52, 66, 0, 6, 72 Que hay jocote Naranja Y mango verde Pensé que tenían del restaurante Pero no No lo tengo Pero no lo tengo Que es Que es lo que le echan al jocote Que es lo que le echan al jocote De Vitoria Chile Y salta Pero no lo hicieron Ya Miren La verdad Se hace agua Sí La dor y no la come La dor y no la come La dor y no la come Gracias ¿Qué pasó? Buena idea Que le eche más chile Así no le doy a nadie Buena la idea Gracias Vaya señor Para servirle Gracias Mesa Mesa Gracias Vamos a hacer más dulce Vamos a hacer más dulce Marañón ¿Qué pasa? Este es un marañón de marañón. Sí. ¿Qué vale la bolsa? Cinco pestañas. Gracias. Me encanta comer ese. Sí, a mí sí. ¿A usted no le gusta el marañón? ¿No le gusta? No, no me gusta. A mí me encanta. Pero estaba arrepentido que no hay, ahora que vine, no hay pepita de marañón. Fresca, pues, para cocer. Ah, no, ahorita no. Se acabó la técnica en la época. Ajá. Eso era lo que quería. No, esta es la fecha, no encuentro nada de eso. ¿Cuál es la fecha del marañón, tía Dori? La fecha del marañón es en marzo. En marzo. En guatemango. En guatemango. Un saludo para los suscriptores del canal ahí, aprovechando que andamos aquí, paseando en Antigua. Le mandamos un saludo a los suscriptores que nos van a ver. Ajá. Agradecemos a Dios porque nos trajo con su bendición a este lugar. Ahorita vamos a ver lo que es el parque, el parque de Antigua. Y vamos a demostrarles a ustedes lo que hay en nuestro país. De repente nos vienen a visitar y nos traemos con gusto a este lugar. Venimos a pasear aquí. Es cierto. La manilla estaba maravillosa. Ahorita vamos a entrar a ver como luce el parque. Con las carreras. Las chicas. En las heridas. Con las heridas. Con las heriditas. Entonces aquí ya estamos en la plaza central. Es como el salito! ¡Mmm! ¿A usted le gustan las palomitas? Ahorita vamos a conocer la plaza central ¿Eso es lo que buscaban ustedes la otra vez en Panajachelba? Sí, pueden ver. Yo quiero un perumba ¡Qué bonito amigo! ¡Miren la fuente! ¡La fuente viva! ¡La fuente de agua viva! ¡La fuente de agua! ¡La fuente de agua viva! ¿Qué le parece la fuente? ¡Mira! 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 Es que le íbamos a hacer el video pero lo que pasa es que ya no nos dimos ningún accesorio.